Las bolsas europeas suben en torno al 0,75,1% a media sesión. El IBEX 35 podría anular el hueco bajista de los 10.336 puntos si cierra con estas alzas. La evolución de Banco Santander y Telefónica podría darnos la pista de si veremos o no la continuación de las subidas en nuestro selectivo. Banco Santander cotiza cerca de los 7,095 euros, sus máximos anuales. Si los superan precios de cierre, podría dirigirse hacia los 7,253 euros, los máximos de agosto. Telefónica, por su parte, acaba de superar los 11,89 euros, los máximos de abril, de manera que podría dirigirse de forma casi inmediata hacia los 12,12,10 euros.